¿Está usted harto de comer espetos allí en Málaga? Y tumbado al sol desnudo con tanga, que me lo ha dicho su pareja. Le voy a pasar un momentito con la operadora 644. Póngase un bañador en condiciones. ¿Está usted todo el día desnudo en Málaga? ¡Sin vergüenza! ¿Cómo me sonaba mi la voz? ¿Cómo me sonaba? Oye, que soy Isidro Montalvo del programa Atrévete de Cadenas y el de parte de tu chica dice Vamos a ver este malagueño que está todo el día desnudo allí en las playas de Málaga. Bueno, un abrazo muy grande de parte de tu chica de aquí del programa.